¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia Cepilla, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Este sábado, al igual que todos los sábados, tenemos un programa muy especial para compartir con ustedes, pero hoy sobre todo porque tenemos un invitado internacional que nos acompaña sobre la representación de la ingeniería a nivel panamericana y es el ingeniero Ari Herrera, a quien le damos la bienvenida, el presidente de la OPADI de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Teresita. Un placer poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, don Ari. Y por supuesto también al presidente de la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el ingeniero Olman Margas. Bienvenido, don Olman. Muy buenas tardes a todos los televidentes, a todos los que nos escuchan por redes. Un saludo muy especial a mi colega y amigo don Ari Herrera y, bueno, a comentar aquí sobre todo lo que es la actividad de los ingenieros en el ámbito panamericano. Claro. Y donde también, don Olman, para que toda nuestra población, quienes nos están viendo, también contemplen el contexto en el cual participa también el Colegio Federado con sus colegios miembros en esta representación internacional. Sí, la UPAD y la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros está celebrando su 75 aniversario. Ahora Ari nos podrá explicar más en detalle pues todo lo que eso significa. Pero bueno, fue una unión que inició con una agrupación de las diferentes asociaciones y colegios de ingenieros de los países latinoamericanos y que se ha estado fortaleciendo y a lo largo de tantos años siempre buscando pues la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos de Latinoamérica, que es lo que hacemos los ingenieros, trabajar por el bienestar de la comunidad a la que servimos y además pues compartiendo nuestras experiencias, compartiendo todo lo que es el tema de la transferencia tecnológica y bueno, y los valores supremos a los que nos debemos. Claro. Y don Ari, tal vez para ponernos en contexto con todos nuestros televidentes y don Olman, expliquémosle un poco sobre esta gran representación de la Unión Panamericana de Ingenieros ¿Cuántos países pertenecen a esta gran organización a lo largo de estos 70 años y cómo ha ido fortaleciéndose en esta historia? Teresita, como bien lo decía el ingeniero Olman Vargas, es una organización que hoy está compuesta por 22 países y aglomera más de 3 millones de ingenieros de todas las disciplinas de la ingeniería. Yo creo que ahí es donde radica el poder de la organización. Y como bien lo decía Olman, es una organización que ha venido ya por 75 años. Tuvimos el honor de poder celebrar junto a colegas del continente americano los 75 años, lo cual realmente es un testamento a todos los ingenieros e ingenieras que han dedicado parte de su dinero, su familia, tiempo familiar y vivido ese compromiso con la mejora continua hacia la calidad de vida de las personas. Los ingenieros somos entrenados para resolver problemas y por 75 años es lo que hemos estado haciendo hoy. Es un esfuerzo colectivo. UPADI, realmente la importancia, el poder que tenemos como organización, no se trata ni de individuos, sino de un aglomerado colectivo de organizaciones que van desde Norteamérica, Centro, Suramérica y el Caribe. Entonces, fue un honor poder estar presidiendo la organización cuando estamos celebrando 75 años de aniversario. Claro, y bueno, dentro de esta historia de 75 años de la UPADI, Dogari, ¿cómo han sido esos retos que se han establecido a nivel de la ingeniería? Y los retos que ven ustedes también para este siglo, el que está por iniciar, ¿cómo observan cuáles son esas principales temáticas en las cuales tienen que fortalecerse todos los profesionales de ingeniería? Sí, yo creo que primero hay una necesidad a nivel panamericano, a nivel global. Los problemas se están volviendo más complejos. Lo cual significa que la demanda y la necesidad de ingenieros es aún mayor. Porque somos los ingenieros e ingenieras que son capacitados para resolver problemas. Entonces, esta presión y esta carencia, hasta cierta manera, que ha existido ya por buen tiempo, creo que Costa Rica está haciendo muy buen trabajo, al igual que otras organizaciones, pero siempre carecemos de más ingenieros, de más ingenieras. Y para ese fin, estamos trabajando en iniciativas que puedan ayudar dos cosas. Número uno, a fortalecer y crear oportunidades para los jóvenes. Muy, muy importante la juventud. Yo aquí sí quisiera dirigirme directamente al pueblo costarricense y hablarle a los jovencitos de colegio, a jovencitos y jovencitas. La ingeniería dejó de ser un mito, porque ha sido un mito siempre, de que la ingeniería es para hombres. Ese es un mito que ha sido descartado, derribado. Ustedes tienen testimonios aquí a nivel nacional. La presidente, que es past president del CEFIA, Irene Campos, que logró la presidencia del CEFIA, presidencia de Upadi, al igual que la ingeniería María Teresa Dallens. O sea que hoy podemos decir de que si bien no estamos donde queremos estar, la mujer en la ingeniería es indispensable para que este progreso se siga dando. Entonces, a las jovencitas, yo espero que esa limitación, que a veces no se sienten que son genios, al igual que los jóvenes, que no sea una limitante. Y a los padres que también los impulsen. Y a los padres, yo creo que eso es indispensable. La realidad también es que yo crecí en Honduras, yo nací y crecí en Honduras, fue al Instituto San José en la Ciudad del Progreso, que es donde soy originalmente. Hoy vivo en Kansas y he estado ahí por muchos años. Pero en mi caso, mis padres no eran ingenieros. Entonces, yo lo que tenía era una familia que lo que quería era que yo saliera adelante. Entonces, mi papá siempre se enforzó, al igual que mi mamá, porque tuvieron la mejor educación. Entonces, aquí los profesores juegan un rol tremendo, que muchas veces no se dan cuenta, en los colegios. Yo hoy puedo decir que soy ingeniero, porque en mi colegio, el profesor de física y de química, el ingeniero Roberto López, y soy civil por el ingeniero López, porque el tipo hablaba del ingeniero civil como un dios. Un tipo que hacía cambios a todo nivel. Entonces, nuevamente, me vi un poquito, pero ¿qué estamos haciendo con Upadi? Estamos trayendo oportunidades para que todos los jóvenes que estén interesados en carreras STEM, puedan tener una oportunidad de interactuar con las organizaciones nacionales. Toda organización nacional tiene un capítulo, tiene una representación regional. Busquen, busquen. La tarea, el reto es que ustedes tienen que buscar. Aquí hay un grupo de ingenieros, ingenieras apasionados, distinguidos, que pueden abrir la puerta, que ha sido mi caso. Entonces, para eso hemos desarrollado el programa PEER, que en inglés es el Pan American Engineering Education and Relationships Program, un programa panamericano de educación de ingeniería y relaciones, donde lo que queremos traer, el primero se va a realizar 20 a 25 en Estados Unidos, en la Universidad de Florida. Y vamos a traer ingenieros, ingenieras jóvenes, para que puedan compartirlo en la semana. Entonces, bueno, por ahí, animando eso. Y por el otro lado, una organización panamericana del carácter de Upadi, la fortaleza que tiene nuevamente es la composición que representamos. Una organización tocamos el continente. Es lo que nos ha permitido hoy, en este momento, estar trabajando con NASA, estar trabajando con CDRI, un aglomerado de países y bancos, al igual que un proyecto panamericano de infraestructura. Entonces, bueno, hay mucha oportunidad para poder colaborar y poder seguir avanzando y enfrentando todos estos retos de sostenibilidad, cambio climático. Tecnología también, innovación. Tecnología, adaptación. Así es. Inteligencia artificial nos encara hoy. Tal vez es importante decir como complemento a lo que decía Ari, sobre todo para todos los jóvenes que nos están viendo, ¿verdad? Que van a llegar a tomar una decisión de su futuro. Cuando estás en el colegio, decís, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué me gusta? Y siempre es una etapa difícil, pues, porque se tiene que tomar una decisión, debida a una edad relativamente joven. Pero una cosa importante y que complementa las palabras de Ari es el hecho de que los ingenieros y las ingenieras estamos hechos y preparados para realizar las necesidades de la gente. Nosotros trabajamos directamente con las necesidades de la gente, las necesidades de vivienda, las necesidades de movilidad, las necesidades de energía, las necesidades incluso de salud, si estamos hablando de saneamiento, agua potable, todo este tipo de cosas. Y entonces la ingeniería tiene siempre la satisfacción para quienes laboramos como ingenieros y las colegas de ingenieras del hecho de que finalmente terminamos sirviendo a nuestra sociedad. Es una profesión de servicio, ¿verdad? Estamos para mejorar las condiciones de calidad de vida de la gente. Y eso, pues, es altamente motivante, ¿verdad? Pues, más allá de que a uno le guste ya propiamente, pues, las materias relacionadas con ingeniería y arquitectura. Yo también estudié por mi profesor de física. Ahí está, bueno, profesores, coincidimos. Estaba en el cuarto año y mi materia favorita era la física. Y le dije a mi profesor que debo estudiar también lo que me gusta de la física. Y me dijo ingeniería civil. Y por eso también estudiamos. Bueno, yo sé que muchos en casa posiblemente ya también estén dirigiéndose con este testimonio que ustedes nos están brindando. Y, don Oro, me gustaría también, don Ari, que contemos un poco a nuestros televidentes sobre la representación que tiene el CEFIA y sus colegios miembros en esta organización tan importante con representación internacional. Sí, el CEFIA tiene una característica. Cuando se inicia UPADY, hace 75 años, hay un grupo de miembros fundadores, pero los que entraron al año siguiente, al primer año de UPADY, se agregaron como fundadores también. Y ahí estaba el Colegio de Ingenieros de aquella época, hace 75 años. Y entonces nosotros los consideramos como fundadores. Así se nos reconoce, a pesar de que no estuvimos en la primera reunión. Y a lo largo de estos 75 años, el CEFIA ha sido una organización muy activa dentro de UPADY. Hemos tenido siempre una representación importante. Logramos en su momento, en el año 2009, acceder a la sede y a la presidencia de la UPADY por primera vez durante cuatro años, en el periodo 2009-2013. Y también hemos estado en diferentes oportunidades con la vicepresidencia de la región. En este momento la ocupa un distinguido colega también, el ingeniero Luis Fernando Andrés, que es el gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Es el vicepresidente para la región centroamericana de UPADY. Y así siempre hemos mantenido a lo largo de todos estos años una muy activa participación en UPADY. Y bueno, nos sentimos totalmente UPADYistas y somos parte de todo ese esfuerzo que en este momento le toca dirigir a Dar. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial y ya volvemos. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geiza, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Bueno, y también como mencionaba don Ari anteriormente, una participación también activa de las mujeres ingenieras también que han estado. Doña Irene Campos, que es presidenta de este colegio también, exministra de vivienda también, una mujer muy activa a nivel profesional, que también ha sido referente para muchas otras colegas a nivel nacional en ese sentido, que ella forma parte también del Consejo Consultivo, ¿verdad? Así es, ella en su calidad de expresidenta fue electa hace algún tiempo como presidenta del Consejo Consultivo, que es un consejo asesor donde es del directorio de la UPADY, donde están expresidentes de la UPADY, gente que ha estado muy relacionada por muchos años o que también ocupó algunos otros cargos. Tenemos un consejo asesor a la cual el directorio de la UPADY le puede decir, mire, queremos cambiar el reglamento, háganos una propuesta o tenemos tal situación, un proyecto específico, planteen ustedes una serie de ideas. Y entonces en este consejo se van dando ideas, se van generando diferentes opciones para el mejoramiento de la UPADY. Y bueno, la ingeniera Irene Campos lo preside en este momento. Y don Ari, ¿cómo nos ven ustedes a nivel panamericano también? La explicación que bien nos hacía don Olman, ¿cómo nos ven ustedes desde la UPADY? Como un referente, un referente en cuanto al desarrollo, al éxito que el colegio ha tenido, con todas las innovaciones que han desarrollado e implementado exitosamente, en cuanto al control de permisos, de construcción, de administración. Yo creo que mucho más que lo que se está haciendo a nivel nacional, ese espíritu de apoyo y voluntariado al avance de la ingeniería panamericana. A mí siempre me gusta recalcar de que la UPADY, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, es la organización más poderosa y prestigiosa del continente. Pero nuevamente volvemos a lo mismo. No es de una persona, no es de una organización. Es por lo que representamos y las organizaciones que nos constituyen. Y el CEFI ha sido un ente referente, como otras organizaciones. Yo estoy por parte de los Estados Unidos, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, y al igual es algo que compartimos, que estuvimos desde ese inicio. Y bueno, testimonio que 75 años después estamos aquí. O sea, podríamos decir muchas cosas, ya el ingeniero Olman Margas mencionó, pero qué más decir, 75 años después, lo que se ve aquí reflejado es continuidad de compromiso y realmente un deseo por continuar construyendo un mejor país, un mejor mundo, y teniendo impacto a nivel panamericano. Bueno, yo sé que también a nivel nacional tenemos muy buenas noticias, don Ari y don Olman, para compartir con nuestros televidentes. En la recién Asamblea General de la UPAD y que realizaron en Perú, Costa Rica se salió electa para realizar este encuentro en el 2026. Tal vez para que complementemos, ¿qué significa esto, don Olman? Sí, en realidad para Costa Rica es una actividad muy importante el realizar aquí la Asamblea General de la UPAD y en el año 2026. La Asamblea es el momento de encuentro, ¿verdad?, de las diferentes directivas de cada una de las asociaciones de ingenieros de cada país. Es siempre muy interesante porque se conoce qué se está haciendo, qué se está trabajando en otras latitudes, que nosotros igual presentamos qué estamos haciendo nosotros, y son muy comunes los problemas de los ingenieros, las problemáticas, los retos que tenemos también, la mayor parte de las cosas se comparten, entiende uno también qué están haciendo, otros tomamos buenas ideas y decimos, esto no sirve a nosotros, lo que están haciendo los colegas de otros países. Igualmente pues habrán algunas ideas nuestras que les sirven a ellos. Y desde ese punto de vista es una actividad siempre muy rica, muy refrescante, donde uno viene y comparte con todos sus colegas, bueno, cuáles son sus líneas de acción, sus líneas de trabajo, e igualmente nosotros compartimos las nuestras. Sí, y para darle seguimiento a lo que decía Olman, yo creo que es vestir al país también de una ocasión bastante, de mucho prestigio, porque es auspiciar y recibir a todo el poder de la ingeniería panamericana en nuestros países, en nuestras sedes. Y como yo no decía Olman, es donde se despliega y se comparten a todo lo que estamos haciendo. Al final, estas son organizaciones que aglomeran mucho acceso, brindan mucho acceso por el poder que aglomeran. Entonces, al tener algo como la asamblea aquí en Costa Rica, donde se dará cita a todo el quién es quién de la ingeniería panamericana, nos ayuda a brindar un apoyo a lo que está sucediendo aquí a nivel nacional y también ese intercambio de oportunidades para poder colaborar a nivel panamericano. En esos eventos también se sacan pronunciamientos genéricos, ¿verdad? Normalmente llevan el nombre de la ciudad donde se realiza la asamblea y entonces, bueno, está el pronunciamiento de San José, probablemente se llamará el de acá. Y siempre en esos pronunciamientos se toman temas globales, ¿verdad? Temas que son transversales a todos los diferentes países, a veces algún tema más político, a veces temas más técnicos, pero siempre con la mejor intención de colaborar, de orientar a los profesionales en los diferentes países sobre las problemáticas que enfrentamos como seres humanos en estas latitudes y desde el punto de vista de los ingenieros y las ingenieras. Así que en ese sentido también, pues, siempre hay un pronunciamiento que después cada uno de nuestras organizaciones lo publica en sus diferentes medios de comunicación. Y entonces es una manera también donde en toda Latinoamérica, ¿verdad? Se conoce, bueno, no solo en Latinoamérica, sino también en todo el continente americano, más bien, pues se conoce del trabajo y de las ideas y de los planteamientos que estamos haciendo los ingenieros y las ingenieras de este sector. Bueno, un espacio además, don Holman y don Ari, para poder proyectar el gran trabajo a nivel de la ingeniería costarricense que se realiza y sobre todo de la mano del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Sí, todos y cada uno tenemos la oportunidad de decir qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando y, pues, nosotros siempre igualmente vamos y presentamos lo nuestro, pero igualmente siempre nos traemos muy buenas ideas también de lo que están haciendo los colegas en otros países. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y al volver, seguimos nuestra conversación con el presidente de la UPAD y del SEFIA. El código sísmico es un pedazo de papel, pero cuando el profesional en ingeniería estudia el código, lo entiende y lo aplica y diseña y construye de acuerdo a la normativa que está plasmada en ese documento, se producen estructuras más seguras ante el sismo. Hace 50 años se marcó un hito en la historia de nuestro país que generó desde entonces un impacto para el bienestar y resguardo de nuestra población. Hoy celebramos medio siglo de la creación del Código Sísmico de Costa Rica, un referente mundial en el diseño sismo resistente que garantiza la seguridad de las personas y la protección de los bienes inmuebles. Vamos para atrás a 1841, en donde un sismo grande provocó que en la época de Don Braulio Carrillo se produjera el primer código de construcción, 1841. El otro evento importante, han habido varios, pero digamos para efectos del código, es el de 1910, que es el famoso sismo de Cartago. Basados en la experiencia de anteriores terremotos y conocimientos científicos, los códigos sísmicos sirven como guía para que los profesionales diseñen y edifiquen sus obras civiles procurando la integridad de las mismas y, por ende, de las personas. Nos hace más resilientes. Al final de cuentas, como sociedad nos hace más resilientes. Quiere decir que después de cada un evento que hay, un evento sísmico, es más fácil recuperarse a donde estábamos antes del evento. La historia del código inició en 1971, cuando la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica brindó los estudios en ingeniería sismo resistente. En 1973, tras los terremotos de Managua y Tilarán, esta escuela y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos unieron esfuerzos para desarrollar un código sísmico propio. En 1974, gracias al trabajo de una comisión de expertos en ingeniería estructural, se publicó el primer código sísmico de Costa Rica. Para asegurar su constante actualización, se creó la Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico, que emitió nuevas ediciones en 1986, 2002, 2010 y una revisión más en el 2014. Es muy importante destacar la labor de dos distinguidos profesionales, el doctor Jorge Gutiérrez y el ingeniero Franz Sauter, quienes fueron fundamentales en el desarrollo del código y de la ingeniería estructural del país. El doctor Gutiérrez fue el redactor principal del primer código en el año 1974 y el ingeniero Sauter fue maestro de las generaciones de ingenieros estructurales que desarrollaron las primeras versiones del código. En sus figuras, se rinde homenaje a todos los profesionales que han dado su valioso aporte en las diferentes ediciones del código. Actualmente, la Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico trabaja en una nueva versión que integra las más modernas normas internacionales y prácticas en diseño, construcción, suelos y sismicidad, asegurando que el código continúe siendo una guía fundamental para los profesionales de ingeniería y de arquitectura. Los 50 años del código es un gran hito, realmente es algo de celebrar. Hacia el futuro lo que vemos es la renovación. Yo creo que eso es lo más claro y evidente que viene. Debería haber una renovación. Nuevas generaciones que vienen de ingenieros bien preparados que pueden aportar muchísimo a lo que ya las generaciones anteriores han hecho, que ha sido un trabajo excelente. Y ahora pues eso es lo que toca, eso es lo que viene. Seguimos construyendo historia. APC 2024 El administrador de proyectos de construcción es la herramienta que facilita el trámite y la consulta de proyectos y servicios de ingeniería y arquitectura. La plataforma digital contará con novedades y nuevas funcionalidades. Le invitamos a capacitarse de manera gratuita en nuestro campus educativo virtual CEFIA. Visite las redes sociales del CEFIA y conozca más detalles del APC 2024. ¡Gracias! 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 Bueno, se nos ha ido volando el tiempo y agradecerles a Don Ari y a Don Holman por habernos acompañado. Una conclusión los dejo para despedirse con nuestros televidentes. Don Ari. El desarrollo del país, el desarrollo del continente está sobre los hombros de todos los ciudadanos y como ingeniero hay una carrera que realmente toca el corazón de servicio para tener impacto en la calidad de vida de las personas y para eso aquí en Costa Rica está el CEFIA, a nivel panamericano está la UPADI y estamos para apoyar, para servir y poder cooperar con ustedes. Y sobre todo recuerden de que para poder tener acceso a las oportunidades hay que estar donde las oportunidades están. En este caso es el CEFIA y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. ¿Gracias? Sí, de nuestra parte ya que hablamos de eso, cerrar un poco con el mensaje hacia las generaciones jóvenes, ¿verdad? En nuestro país, si lo sabemos, hay un poco una cultura que viene de atrás de que a veces que la física, que la matemática, que son difíciles y en realidad pues son parte de estudiar ingeniería pero también muchas otras materias son parte de la ingeniería, lo complementan y lo más importante es más bien el servicio. ¿Qué servicio? Profesionales de ingeniería podemos darle a la sociedad, es muchísimas las áreas donde podemos desarrollarnos, donde nos desarrollamos y siempre para colaborar con un mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Así que para los muchachos y las muchachas que se decidan, que estudien ingeniería, hay muchas ramas de la ingeniería y siempre les va a ser muy satisfactorio esa profesión. Teresita Yolman, antes de cortar, hay una pregunta clave, ¿cómo sé que ingeniería quiero estudiar? Esa es la pregunta que surge, simple. Piensen en el impacto que ustedes quieren tener. Piensen en el impacto que ustedes quieren tener. Ahora, no es que yo quiero que la gente tenga agua limpia. Piénse por eso, ¿qué ingeniería los lleva a eso? No, es que yo quiero que la gente tenga acceso a, no sé, a lo más innovador en lo que es sección médica, en todo lo que es transporte, digitalización, piensen en el impacto que ustedes quieren tener y ese va a llegar a ser como el BIN que los va a guiar por el resto de sus carreras y al final con un éxito definitivamente. Así es, don Ari, don Alván, y porque nos encontramos en un momento importantísimo y yo sé que muchos que nos están viendo en casa también lo van a estar pensando y es que muchos muchachos están en ese momento en el proceso de sus exámenes de admisión o decidiendo qué carrera van a estudiar para ingresar en enero del próximo año a la universidad. Así que les dejamos una muy buena espinita en que puedan estudiar también ingeniería o arquitectura para que puedan tenerlo ahí a mano. Bueno, muchas gracias de verdad, don Ari, por tenerlo por acá, un espacio especial a nivel internacional con la UPADI y a don Alman también por habernos acompañado. Un gusto. Y a ustedes en casita, muchas gracias también por habernos acompañado. Los esperamos de hoy en ocho días al set las dos de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!